DJ Chaval, DJ Chaval, DJ Chaval, creado y patentado en Ecuador. Música ¡Suscríbete! DJ Chaval, marca registrada. ¡Suscríbete! 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 Kevin Condor, DJ Chaval, programando éxitos para el Ecuador y el mundo entero. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Viva el gusto Viva Libre Guambrita Viva el gusto, viva Libre Guambrita Viva la libertad 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 Guambrita 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 Viva la libertad Guambrita Viva la libertad Guambrita Viva la libertad Guambrita Hasta Machachi me quiero ir, hasta Machachi me quiero ir En busca de un amor sincero, en busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran, porque hay amores que no duran Por esa causa me quiero ir, por esa causa me quiero ir Sonando en vivo y en vida, DJ Chaval Hasta Machachi me quiero ir, hasta Machachi me quiero ir En busca de un amor sincero, en busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran, porque hay amores que no duran Por esa causa me quiero ir, por esa causa me quiero ir A la tacunga me quiero ir, a la tacunga me quiero ir En busca de un amor sincero, en busca de un amor sincero Porque hay amores que no duran, porque hay amores que no duran Por esa causa me quiero ir, por esa causa me quiero ir No te quiero ir, a la tacunga me quiero, por esa causa me決nar Lo mismo, porque hay amores que no duran, porque hay amores que no duran Pero voy a mirar, por esa causa me quiero ir Solo por esa causa me quiero ir, pitSDAP Pero voy a ir, y me quiero ir, por esa causa me quiero ir ¡Gracias! 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 Y dando la vuelta a mi cumbia Saca a tu pareja e invítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Saca a tu pareja e invítala a bailar Y baile conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia Vamos todos vamos, todos vamos ya A bailar conmigo mi cumbia DJ Chabanzo, marca registrada Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre caña y espelma Tu pasión esperaba El momento sublime De llegar a querer Yo veía el tiempo al pasar Mas tu nunca viniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar Que por ella te conocí Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Entre caña y espelma Entre caña y espelma Tu pasión esperaba El momento sublime De poderte besar Música Música Tú eres una chica boniquétrica Yo soy un chico de charachinétrico Tú eres una chica boniquétrica Yo soy un chico de charachinétrico Yo me la paso soñando Tu amor de trigo Quiero todos tus encantos Y tu cuerpo de trigo Me mata tu labio rojo Y tu pesátrico Con ese cuerpo de reina Bien bacánétrico Bien bacánétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Tú eres una chica boniquétrica Y yo soy un chico de charachinétrico Cuando te veo en la flor ya En tanganétrica El corazón me parcita Muy alegretito Quisiera volverme loco A pasión étrico Hacer el amor contigo A cada ratrico A cada ratrico Cuando te veo por la palla Comencé y lo veo mal Ciento del corazón Se me quiere revalar Cuando estás en discoteca Y te pones a brillar Jueves el trasero Y a tu rumbo de pal Se me para Se me para Se me para los cabellos Apenas te veo con la reina Se me estuve Se me estuve Se me estuvo Soñando porque lo siento por acá Lo siento por acá Sesenta y nueve ¡Ve! 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 Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiamera Allá en la playa en Majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Qué rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbiamba ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Kevin Condor DJ Chaval Programando éxitos para el Ecuador Y el mundo entero Que vamos para amanecer Que vamos para amanecer Que vamos para amanecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal No me hagas sufrir Ay muchachita No me hagas llorar ¿Cómo voy a olvidar de amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué Mi vida y mi amor ¿Cómo voy a olvidar de amor? Si estás dentro de mí Sin darme cuenta te entregué Mi vida y mi amor Me voy, me voy, me voy, me voy Lejos de tu lado Si no tengo corazón De pena me muevo Me voy, me voy, me voy, me voy Lejos de tu lado Llorando quiero Por tu amor Te quiero morir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo un papel Sobre la mesa Donde me dices Que terminó Donde me escribes Que ya te marchas Que para siempre Me dices adiós Y que no te guarde record Que tu amor Te conquistó Y que no te guarde record Que tu amor Te conquistó Terapia musical En el fin de semana Cada día más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.